Hola, muy buenas noches, ¿Cómo están? Me alegro de estar nuevamente acá en este espacio, así que, bueno, bienvenidos a todos, a todos los países que están conectados el día de hoy, vamos a ver cuánta gente empieza a conectarse, vamos a aprovechemos estos segundos rápidamente para que envíen la invitación, vamos, invita a la gente, invita a tu equipo, invita clientes, invita a la gente, todo el que quiera aprender un poquito más. Hoy vamos a hablar de eh algunas cosas que de pronto conoces, pero hay que reforzarlas y yo sé que te van a servir porque es información de alto valor. Así que bueno, vamos a empezar a compartir, vamos a mientras que la gente va se va conectando, así que voy a empezar a a compartir aquí mi pantalla, ya que tengo unas presentaciones, unas diapositivas, para poder que ustedes puedan ver ahí lo que vamos a conversar el día de hoy. Eh primero que todo, pues, dar muchas gracias a Lili Rosales, a todo el el corporativo, al liderazgo, eh toda la gente que hace posible que todo esto funcione, que semana a semana, día tras día, esto pueda eh llegar a muchas personas en varios países. Qué excelente tener la opción de la conectividad, la cual nos acerca. Lamentablemente, pues, no podemos estar así, darnos un abrazo presencial, pero bueno, ya llegará el momento, ya llegará su momento para poder compartir, para poder estar en eventos, para poder capacitarnos de una forma ya eh donde podamos vernos las caras y eh obviamente, pues, mientras tanto, aprovechar este tremendo recurso que tenemos que es el tema digital. Y bueno, vamos aquí, denme un segundo, por favor, eh voy a un segundito, eh vamos aquí a organizar, aprovechen para conectarse, cuéntenme en qué están tomando por ahí, qué, qué es lo que tienen ahoritica eh en su mesa, qué están tomando, yo les cuento que estoy tomando un rico alfa balance con flora, me encanta, me lo tomo en ayunas, me lo tomo en las tardes, porque de verdad me fascina. Bueno, vamos a empezar a compartir acá eh mi pantalla, voy a a ampliar aquí mi presentación, y estamos. Quiero contarles pues que mi capacitación de hoy se llama Nochebuena, saludable, en familia con Fusion, ¿Sí? Mi nombre es Mauricio Ortiz Mondragón, el líder pro tres de la compañía, soy médico de profesión, ya voy a cumplir ya casi quince años como médico, y bueno, vengo haciendo este negocio de forma profesional, llevando salud a muchísimas personas, ya más o menos unos dos años, diez meses, en el cual pues hemos podido impactar en la vida de muchas personas. Y bueno, eh, con base en lo en en el título, ¿Cierto? De la Nochebuena, pues tenemos en cuenta que en muchos países el tema de las fiestas navideñas, pues es una tradición, es algo cultural, algo que se celebra en gran parte del mundo, y pues obviamente detrás de esto aparecen las reuniones familiares, los amigos, aparecen los regalos, y obviamente la comida. La comida que nunca puede faltar en la mesa a las personas, la cual es un motivo de celebración, un motivo para poder compartir, para poder invitar a mucha gente, y podernos sentar a la mesa y disfrutar esos esos alimentos que tanto nos gustan. Y bueno, quiero contarles que con base en la alimentación, la semana pasada, a ver, hoy estamos a jueves, y la semana pasada tuvimos un evento que fue el día de éxito en el cual el gran Iván Julumbus y Yulisa Peso nos dieron información de valor, dieron como muchos tips, los cuales voy a hacer un rápido resumen, ya que muchos de ustedes no pudieron verlo, no pudieron de pronto estar ahí, pero se los invito a que busquen el día de éxito y lo puedan ver todo, porque estuvo genial, estuvo espectacular. Y es que ellos, precisamente el tema estaba enfocado en la alimentación, en fiestas, en estas fiestas de fin de año, lo cual muchas veces exageramos y nos pueden causar ciertos problemas a nivel de la salud. Así que pues ellos hicieron énfasis en algunos puntos, los cuales te voy a mostrar acá. Primero que todo, esto es un resumen rápido, ¿no? En el cual pues hablan de cuidarte, cuídate, vamos a compartir en familia, vamos a estar con amigos, pero no olvides la medida de seguridad, ¿cierto? Es importante eso. Hablaron también de mantener las defensas, el consumo de proteínas es importante para las defensas del cuerpo, ya que las inmunoglobulinas que hace parte del sistema de defensa, pues están compuestos de proteínas. Crear buenos hábitos, hábitos que sean importantes en nuestra alimentación diaria y para nuestra familia. Hablaron también de activar el metabolismo por medio de la alimentación diaria con unos horarios adecuados para poder comer y no causar un desorden y con base en eso pues una alimentación balanceada. Esa alimentación balanceada, la cual debe ser un equilibrio, ¿cierto? Entre las proteínas, los vegetales, los carbohidratos, en el cual tenemos que tener mucha conciencia de qué es lo que vamos a comer y dónde tenemos que buscar ese ese balance, como dice el título ahí, ¿cierto? No exagerar en los carbohidratos, en los azúcares, porque nos van a afectar. Siempre hay que comer fibra, frutas, vegetales que nos van a ayudar. Hablaron del ejercicio, movernos, no importa que en este momento no puedas salir a correr, pero aprovecha, sube la escalera, muévete, actívate, o sea, tienes que mover tu cuerpo, mover el cuerpo hace que no estemos rígidos, que no es, que de pronto la rodilla empiece a quedar como más tiesa, entre más quietos nos quedemos, más difícil va a ser para poder poder estimular el cuerpo y que se active. Acelerar el metabolismo, hablaron de eso, de consumir algunos productos, el guión, el ají, el termo T3, que tanto nos encanta, que es delicioso, para acelerar nuestro metabolismo, y dieron muchos tips de alimentación, así que revísalo, porque ahí hablaron bastante, hablaron del colesterol, de los azúcares, del índice glucémico, hablaron de los triglicéridos, que se nos salen por todos lados, las llantitas, que tapan arterias, y que nos pueden perjudicar en nuestra vida, y obviamente causar enfermedades. Así que ahí nos dieron muy buenos tips, hablaron de la hidratación, lo cual es fundamental para el ser humano. Recuerden que el cuerpo tiene un alto porcentaje de agua, mucho. Las células de nuestro cuerpo contienen agua, el cerebro contiene agua, ¿cierto? Nuestros riñones se mueven, necesitas hidratarte para que puedas depurar nuestra sangre, o sea, la hidratación es fundamental. Yo a veces escucho gente que dice, no, es que a mí no me da sed. Bueno, tiene que darte sed. Yo pienso que si te da sed, es porque te falta agua, y bastante. La respiración, tener conciencia, la respiración. A veces en el día a día vivimos muy estresados, el, el, todo es lo que nos conlleva el medio ambiente, nuestras actividades hacen que de pronto se nos olvide respirar, y eso empieza a causarnos una cantidad de procesos fisiológicos negativos que nos pueden llegar a enfermar. Así que respira, estés tranquilo, agradece. El agradecimiento es importantísimo en nuestra vida. Cuando uno agradece, tiene más conciencia de lo que hacemos, y obviamente dormir bien. ¿Para qué? Para que todos nuestros procesos fisiológicos, metabólicos, hormonales, vuelvan a regenerarse durante la noche. Por eso es importante dormir bien. Así que dieron una cantidad de información que te repito nuevamente, te invito a que veas el día de éxito. No importa si eres empresario fusion, no importa si de pronto estás en en seguimiento para el negocio, no importa si eres cliente, pero eso es información para todo el mundo, para todo el mundo, información que a cualquiera le va a servir muchísimo. Y entonces en este punto alguien dirá, pero ¿cómo así doctor? ¿Cómo así que me está hablando de cuidarnos, de alimentación balanceada, si yo ya tengo listo la comida? De la Navidad del veinticinco y veintiséis, porque recuerden que este año cae Navidad un viernes y tenemos sábado y domingo. O sea, van a ser tres días que van a ser bien importantes en el tema alimenticio y hay que cuidarnos. Y también llega el treinta y uno, que también cae viernes, y arrancamos el primero y dos, sábado y domingo. O sea que tenemos dos semanas bastante festejadas, ¿sí? Y tú te estarás diciendo, bueno, pero yo ya compré mi alimentación, ya de pronto hicimos con la familia, reunimos un dinero y sabemos que ese día comenzamos tempranito y no me vaya a decir, doctor, que no puedo comerme aquí lo que, lo tradicional de mi país, por ejemplo, en otros países arrancamos el día con energía, ¿cierto? Con un rico gallo pinto, de pronto arrancan el día comiéndose un buñuelo, una natilla, durante el día comiéndose un par de empanadas, unos tamales, ¿cierto? Una fritada y por qué no de pronto un un pan de pascua, por ejemplo, acá en Chile, ¿cierto? Un panetón con chocolate, como tradición hay en el Perú, ¿cierto? Un pionono. Entonces, todas esas comidas que hay en diferentes países, pues yo sé que las tienes listas para este fin de semana. Y eso no está mal, lo malo es cuando no tenemos un equilibrio de todo lo que nos vamos a comer, porque es que ¿cómo voy a pretender yo comerme todo el mismo día? ¿Sí? Ahí cuando empieza, cuando empieza el proceso mal, cuando empezamos a sufrir, cuando empezamos a tener complicaciones al otro día o al siguiente día. Yo que le digo a mis pacientes, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Come, porque pues aguantar hambre es horrible, pero tienes que comer de una forma adecuada, ¿cierto? Desayuna bien, almuerza bien, cena bien, puedes usar frutos secos, ¿cierto? Y pues un día como mañana, pues va a haber bastante comida, pues no tienes que comerte todo el mismo día. Recuerda que también viene sábado y domingo. Y no solo tú como adulto, yo también veo que las fiestas a los niños le empiezan a dar también comida en exceso y empiezan a a comer demasiado y pues obviamente en todos los países también está el famoso pavo acompañado de más comida, de algunas bebidas gaseosas, algunas bebidas azucaradas, de algunos licores, ¿cierto? Vino, bueno, pisco, lo que sea traición en tu país. Y como te digo, hay que tener conciencia de lo que vamos a comer y lo que les decía anteriormente, cuiden sus hijos, por favor. En estas fiestas, la consigna es, porque te quiero, no te hago daño. Porque te quiero, no te enfermo. O sea que, por favor, no excedamos comprando comida, ¿cierto? Comida de pronto que no es saludable y que está llena de químicos, preservantes, colorantes, y una cantidad de ingredientes que realmente le van a afectar y seguramente tu hijo otro día puede amanecer enfermo. Entonces, de pronto puedes pasar un mal fin de semana porque tu hijo se excedió. Entonces, mi responsabilidad como padre también es poder darle alimentación a mis hijos de una forma adecuada, ¿cierto? Entonces, el proceso de todo esto es poder comer. No te comas todo el mismo día porque o si no, al otro día vas a presentar problemas digestivos, va a estar mal tu familia, tú vas a estar mal por un exceso que tuviste sin necesidad. No tienes que comerte toda la comida en un mismo día, ¿sí? Porque o si no, al otro día vas a estar comiendo esto, medicamentos. Y qué terrible que el otro día en lugar de volver a probar aquellas cosas que las consume de vez en cuando, tengas que estar comiendo medicamentos para el dolor de cabeza, para el dolor de las articulaciones porque se te subió el ácido úrico, para el estómago porque amaneciste con gastritis, con acidez, de pronto con el colon inflamadísimo, ya está, de pronto con diarrea, o sea, qué terrible pues que eso llegue a pasar. Así que la invitación es hoy que disfruten las fiestas, pásenlo bien, pásenlo en familia, disfruten esos esos esa comida que de pronto hace tiempo no lo no la hacen, que son típicas de la navidad, pero no se vayan al exceso. Cuiden sus hijos para que esto no suceda porque es importante. Y detrás de esto no olvides que tenemos unos productos los cuales nos van a también ayudar en nuestro día a día. Recuerden que mañana es un día largo, mañana empezamos temprano, mucha gente todavía tiene pendiente hacer las compras de navidad, algunas cositas, alguna comida, entonces mucha gente mañana se levanta temprano para ayudar en la cocina, para ir de compras y pues comenzando el día que mejor que empezar a alimentarnos siempre con frutas, vegetales y de una forma adecuada y obviamente con nuestros productos Fusion. Si tú eres cliente y lo has probado, sabrás que son deliciosos, que puedes llegar a aportar salud a muchas personas con nuestros productos y comienza el día con lo que estoy tomando ahora, con un rico Flora con Alfa. El Flora con Alfa es un producto que un producto que a mí me encanta, que me lo tomo en ayunas, porque arrancamos el día como limpios, como que limpiamos nuestro cuerpo, protegemos, protegemos el estómago, ¿cierto? Para que no no de gastritis, aportamos probióticos a nuestro intestino para que el día continúe. Después de eso, ¿qué hacemos? Vamos a desayunar, ¿sí? Sin exagerar, como le dije anteriormente, ¿verdad? Y podemos, como va a ser un día largo, un buen vitaenergía, un buen vitaextra para aportar vitaminas, minerales y aminoácidos que el cuerpo necesita para andar todo el día bien, ¿cierto? Vamos a acelerar el metabolismo, vamos a empezar después de almuerzo a consumir nuestro termo T3, nuestro no cartí, porque sabemos que va a ser un día que vamos a ir un poco más allá, ¿no? Entonces los invito a tener a la mano estos productos, ¿para qué? Para lo mismo que decía el doctor Columbus, Yulisa Peso, de acelerar el metabolismo, una alimentación balanceada, etcétera, etcétera. Ya en la tarde, acuérdate que las proteínas son importantes en nuestro sistema inmunológico, por lo cual te aconsejo en la tarde tomarte un Bioprofit, una, un Biopromastec, una proteína para que nos ayude como también estar bien de salud, para saciarnos un poquito y detrás de esa saciedad, pues no de pronto irnos más allá con la comida, sino buscar un equilibrio. Y tenemos aquí una cantidad de productos los cuales tú has probado, te han gustado, yo sé que los has disfrutado y que mañana va a ser un día importante porque necesitas hidratarte, necesitas la hidratación y qué mejor que hacerlo tomando Fusion, porque va a ser un día muy ajetreado, aquí en Chile hoy en día estamos en verano, así que hay mucho calor y yo sé que mañana toca hidratarnos bastante y eso nos va a ayudar a estar bien. De pronto, si tu colon no funciona muy bien, en la noche un Prunex para que mañana volvamos a estar limpios y comenzar nuevamente este fin de semana 25 y 26 en familia, todos tranquilos, no vamos a estar enfermos, vamos a estar bien. Por eso es importante tener en cuenta que si, que si vas a consumir, digamos, alcohol, sea de una forma moderada, porque también vas a amanecer enfermo y lo mismo con la alimentación. Entonces, qué bueno que tengamos la hidratación adecuada, la cual pues los invito a que la consuman, así como la tengo yo ahorita. Salud. Delicioso. Y hay gente que me va a decir, ay Mauricio, pero sabes que en este momento estoy en modo fiestas, en este momento mi negocio está como quieto y lo tengo apagado, en este momento no, no quiero saber nada del negocio, en este momento no quiero estar como prospectando ni presentando, bueno, eso es una decisión de cada persona, pero quiero contarte algo y quiero contarte el mensaje que te voy a dejar el día de hoy, que es la base de mi capacitación. Tu negocio no puede estar en off, tu negocio no puede estar apagado para estos días, para lo que resta del año, tiene que estar prendido tu negocio, tu negocio tiene que estar activo, y ¿sabes por qué? Porque es que es el momento adecuado, porque de pronto tú estarás pensando que no hay tiempo para hablar del negocio, para hablar de los productos, y te quiero decir que todo lo contrario. Hoy el mensaje que te quiero dar es que podemos dar regalos, recibir y dar regalos, y ese regalo que tú vas a dar, ese regalo que tú vas a dar se llama salud. Vas a poder dar salud, vas a poder dar los productos de Fusion, ¿y por qué? Porque es la oportunidad en el cual tú vas a poder llevar a la casa a tu familia y decirle, mira, ¿sabes qué? No gastes dinero en bebidas gaseosas, en bebidas azucaradas, en bebidas llenas de químicos, no nos enfermemos, terminemos el año bien, empecemos este 2022 sanos, empecemos este este próximo año con una mentalidad diferente hacia nuestros hijos y nuestra familia, y tengan en la mesa productos Fusion, porque hay para toda la familia. Esa es la la invitación de hoy, y recuerda, recuerda que estas fechas es cuando más uno se comunica con la gente, porque recuerda que el 24 y el 31, 25 y primero, uno llama a los amigos, o le manda un mensaje, habla con la familia, y qué mejor darles un regalo, un regalo de educación, un regalo de información, un regalo donde tú le digas, oye, mira, ¿sabes qué? Me acordé de tu mamita con el problema de los huesitos, ¿sabes? Ahorita que hasta mi mamá está tomando el Golden Flex y se ha sentido bien, hoy está con nosotros en la mesa, y anda mejor. Adivina qué va a hacer la otra persona, te va a agradecer y te va a preguntar, de pronto no hoy, pero de pronto mañana, o pasa mañana, que por favor le envíen más información, ¿cierto? Vas a poder decir a la gente, mira, ¿sabes qué? Porque te quiero, hoy quiero contarte que estamos tomando bebidas saludables, porque te quiero, hoy estamos compartiendo una información para ti, para tu mamá, para tu papá, para tus hijos, para que estén bien, para que realmente puedas llevar salud a ti, a tus amigos, a tu, a todo tu alrededor, y esa es nuestra invitación y nuestro trabajo como emprendedores, como empresarios Fusion, y este es el momento en el cual, ¿qué mejor, qué mejor para tener nuestro negocio prendido, para tener nuestro negocio alerta, para tener nuestro negocio en la mesa de las personas, para compartir esas comidas ricas que hay en cada país, esas comidas que tú quieres de pronto aprovechar para compartir que hace mucho tiempo no lo hacíamos por la pandemia, qué bueno que lo hagamos con una bebida saludable, así que tienes un tremendo regalo, y no es el momento de apagar tu negocio, es el momento de estar prendido con tu negocio, es el momento de llevarle salud a muchas personas, es el momento de crear conciencia, es el momento de tocarle el corazón a la gente, tocale el corazón a las personas, háblales con el corazón, ¿cierto? Me acordé de ti porque tu hijo, me acordé de ti porque viví descansado, me acordé de ti porque tu papá, me acordé de ti porque tu mamá, ¿cierto? En las familias siempre la gente está enferma de algo, y eso no es normal, no podemos normalizar estar enfermo, no es normal vivir con gastritis, no es normal estar enfermo los huesos, eso no es normal. Hoy en día yo, llegan a mi consulta paciente y me dicen, no pues doctor, lo de siempre, la hipertensión, la diabetes, eso es lo que sufro, lo que sufre todo el mundo. No, eso no es normal, lo cuentan como si eso fuera normal, y eso no está bien, así que nosotros somos proveedores de educación, de información, no hay que ser médico, no hay que ser nutricionista, no hay que ser enfermero, no hay que ser quinesiólogo, no es necesario para tú darle una palabra de aliento a una persona, una palabra de agradecimiento, una palabra decirte, mira, sabes que yo cambié mi alimentación y mejoré bastante, yo dejé de consumir esos productos químicos que me hacían daño y mejoré bastante, así que están tus manos que en estas fiestas, en esta navidad, en este año nuevo que empezamos, puedas llevar información a muchas personas y puedas impactar en la vida de todos, impactar, porque de ahí viene lo que tú de pronto tú ya has visto, gente que te va a decir, gracias, gracias porque de verdad me cambió la vida, gracias porque uy, nunca voy al baño, y ahora voy al baño, cosas tan naturales que mucha gente no lo vive, gente que de pronto no ha podido estar de una forma adecuada a su cuerpo, pero por falta de información, así que esto es un negocio hermoso, esto es una compañía hermosa de agradecimiento, yo le agradezco primeramente a Dios, porque yo creo en Dios, cierto, lo que tú creas, bienvenido sea, agradecimiento a Diosito, agradecimiento a todas las personas que hacen parte de la compañía, a Álvaro Zúñiga, a Silvia, su esposa, a todo el círculo del presidente, al liderazgo, a toda la gente que está ahí en la planta, a toda la gente que está detrás de todo esto, la gente que está en la fábrica, para que todo esto sea posible y poder llegar a muchas personas, y obviamente pues a todo, a ti, que eres empresario Fusion, gracias. Gracias, gracias porque tomaste una decisión, y hoy te agradezco, te agradezco porque tienes en tus manos las herramientas, tienes en tus manos la información, y si hoy en día todavía te falta información, yo estoy seguro que mucha gente está dispuesta a enseñarte, mucha gente está dispuesta a ponerse al servicio, porque eso es lo que sucede acá en Fusion, mucha gente al servicio, y eso es lo que tú tienes que llevar. Agradecimiento, salud para todas las personas, para poder llevar ese regalo, porque realmente es este ser el regalo de Navidad que debemos hacer para que todos estemos mejor. Recuerda que todo lo que le des a tu familia, todo lo que le des a tu información, a tus hijos, todo lo que tú le generes, ¿cierto? En mentalidad, en esa mentalidad en la cual hay que trabajarle a los niños, de que si se puede, que tú eres inteligente, de que, de que si vas a poder lograrlo, de que existen otras cosas afuera, fuera de la televisión, fuera del internet, que existe un mundo real, de pronto no virtual, sino un mundo real, todo lo que tú le puedas dar y lo eduques, y todo lo que tú le des en alimentación, todo lo que entre por la boca, determina lo que va a ser tu familia, lo que van a ser tus hijos, lo que va a ser la gente a tu alrededor, porque la gente te observa, la gente te está mirando, así que mucha gente va a estar ahí observándote y tú no te vas a dar cuenta, siempre vas a tener un seguidor que va a estar mirando tus publicaciones, que va a estar mirando lo que tomas, así no te pregunte, pero te observan. Entonces, trabaja con tu familia eso, toda la información que le des acá, y todo lo que le des alimento, eso le va a ayudar para un futuro. Hoy en día tenemos una pandemia, aparte del COVID, que está invadiendo el mundo, y es la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades renales y cardiovasculares. Eso está en todos los países, eso está acabando con la vida a las personas. Eso está hace que la gente pierda calidad de vida. Porque se vuelve dependiente de medicamentos. Yo en mi consulta trabajo fuertemente en que la gente se mejore con la alimentación. Yo a veces estoy con un paciente, me puedo demorar media hora, una hora, y yo sé que estoy atrasado, pero no importa, no importa, porque yo sé que estoy impactando en la vida a esa persona contándole que la alimentación es clave, para la sanación. Así que quiero dejarte ese mensaje el día de hoy. Regala, regala salud, regala información, regala productos Fusion, compártelos en tu mesa, en la mesa de tu vecino. Así te miren como bicho raro. ¿Y eso qué es? Cuéntales qué es, ¿cierto? Porque la gente está acostumbrada y tiene como también normal estar tomando bebidas que te enferman. Eso no es normal. Entonces tienes una oportunidad gigantesca en tus manos. Y así que, por favor, nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor, y lo mejor sea excelente, excelente. Les deseo una feliz y próspero año dos mil veintidós. Un abrazo gigante de su servidor, y pues me pongo al servicio de todos ustedes para lo que necesiten. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, que tengan un excel, una excelente noche, y ya saben, este fin de semana, y el próximo, a estar bien, a disfrutarlo en familia, pero con salud. Un abrazo gigante. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.